¿Qué tal amigos? Hoy quiero hacer una oda, una apología a ese elemento que creó el interrogante más grande de la historia. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Sí, claro, creó la teoría del principio más relevante de la filosofía de la creación del mundo, que es... ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Sí, es una teoría que ni Zócarates, ni Platón ni Aristóteles lograron resolver juntos. Exacto, quiero exaltar hoy a el huevo. A veces amarillo, a veces blanco. No hay mejor manjar que un arroz con huevo, ¿cierto? Porque es un arroz con pollo a la larga, porque el pollo está en embrión, pero es pollo. Sí, claro, el huevo adorado por los recién cazados. Bueno, pues por la vitamina que traen, ¿no? Yo creo que la receta más variada que nosotros hacemos los colombianos, porque vea, los hacemos fritos, revueltos, estilo Sergio Fajardo, tibios, estrellados, pericos, duros. Esta semana, por ejemplo, me puse a cocinar y se me quemaron los huevos. Sí, no vuelvo a cocinar sin pantalones. Es más, cuando yo era pelado, cuando yo era sardino, teníamos unas amigas que le decíamos las hermanitas huevo, porque se llamaban Clara y Emma. El 31 de diciembre lo usamos como agüero, ¿sí? Agüero para la suerte. Sí, un huevo debajo de la cama. Yo una vez intenté con mi esposa y eso es muy incómodo. Además, aquí es el único país donde le tenemos femenino. Sí, claro, porque nosotros los colombianos para inventar grosería sí la tenemos, pero mejor dicho, cortica. O sea, también los hay peludos, ¿sí? Huevos peludos. No, mentira, estos son kiwis. Pero, ¿se han puesto a pensar usted lo mal que pasan las gallinas al tener que pasarse su vida poniendo esto? Ah, qué pecado. A mí me ponen de gallina un día y yo renuncio, de verdad. Ah, la suavidad con la que las gallinas los tienen que poner, porque todos sabemos que un huevo es delicado. Un huevo se rompe más fácil que las relaciones Colombia-Venezuela. Es más, un huevo es más delicado que Neymar. Un huevo se quiebra más fácil que un propietario de discoteca hoy día. Pero qué lindo es el huevo, ¿sí? Por eso es que yo estoy de acuerdo con esa ley que hay de las gallinas felices, ¿sí? Que yo no sé por qué son más caros los huevos de gallinas felices que los de las gallinas estarezadas, supuestamente. ¿Cierto? Sí, claro. Yo nunca he visto una gallina pues muerta de risa. Ah, es más, es fácil saber si un huevo es de gallina feliz o de gallina emberracada o triste. Porque usted lo mira, ¿sí o no? Si el huevo es muy grande, si es muy grande, pues yo creo que la gallina no quedó muy feliz al ponerlo, ¿sí o no? Aparte de eso, qué pecado con las gallinas. Qué pecado, mire. La gallina, una ave que tiene alas y no huela. Ah, eso es como que usted de pronto se casara con Natalia París y le tocara dormir en cuarto. ¿Cuántos separados? Ah, qué triste ser gallina. Además, venga, hay una cosa, en la costa hacen magia con esto. Usted pide una arepa y le traen una arepa con un huevo frito por dentro. Está premiada, ¿sí o no? Ah, también hay huevos premiados porque hay de, ¿qué dicen? De doble yema. Y dicen que el huevo tiene en la clara proteínas, la yema a vitaminas. Y dicen que la, ¿cómo se llama eso? La cáscara es que tiene calcio. Por eso lo mejor es comerse uno un huevo así, vea. ¡No! 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 ¡No!